El Bufus, el Bufus y el César de Juan Juan Choker ¿Vale está aquí que el Choker? ¡Qué brúto! ¿Y más? ¿Une Brasile, Serian? ¿A tu patrón? ¡No va a dar jabón! ¿Actes que está al ser el cuello? ¡Es que iba a la América! ¡Es que iba a la América! ¡Sale mi Choker, gracias! ¡Sí! ¡Y la Bia San Juli! que pase rápidamente la mía Sayuri si es que la mía se va a dar voto por los paules porque está Sayuri ay, la mía Sayuri vamos a tomar pastel gracias Sayuri gracias señorita Laura que se quema la sierra rápidamente donde está señorita Laura que pase la señorita Laura la remota de alcohol y con ya la que me siento ahí está gracias por su apoyo I-50 ¿dónde está I-50 que pase Lisi porque Diego es loco iba a ser heres y aquí está A este premio se le dedico a Antigocho Club Cabriestis. Para que digo de que a los tres vencianos, cabrón. ¿No? ¿No está? ¿No está?